Gracias, Presidente. Simplemente para hacer una reflexión, le agradezco a la doctora Brauer por el esfuerzo de contestar mis preguntas. Entiendo que no tiene usted toda la información, doctora. Ahora, quiero decir también en esa misma línea que no comparto con lo planteado por el doctor Lerner y que lamento que no hayan podido estar el resto de los funcionarios para darnos algunos datos porque son importantes y no creo que haya que poner en marcha primero la unidad de coordinación intermediterial para tener un diagnóstico del costo presupuestario de lo que necesita una ley de tanta importancia y una ley también planteada con tantas necesidades. Entendiendo además que la ley dice que la autoridad de aplicación son ustedes, los de salud pública. Así que mi participación en esto, quiero decirle a los funcionarios nacionales, tiene que ver fundamentalmente en que podamos tener precisiones y buena información a los efectos de poder sacar leyes que sean aplicables en el futuro, que sean concretas y que la podamos resolver. Y yo represento una provincia y por lo tanto sigo teniendo la preocupación de saber si en esta articulación que es donde ustedes ponen el eje, se le va a transferir o no, más allá de la plata que ya transfieren para programas específicos, y está bien que lo hagan y sé que hicieron un gran esfuerzo este año, que es lo que vamos a implementar en el futuro. Porque imagínese doctora, usted me ha dicho en un solo concepto de los varios conceptos y varias cosas que se crean en esta ley que está muy bien, el ANSES prevé gastar más de 5.000 millones en un solo concepto en la creación de una asignación. Así que mi reflexión tiene que ver con esto para ver si podemos tener la mayor información para que la ley finalmente que sancionemos sea aplicada. Gracias presidente.